Hola chavos sean bienvenidos a un nuevo video de un personaje recordado llamado Rayman que les contaremos de su juego Rayman 4 este es la desaparición de Rayman 4 y su saga de minijuegos con los rabbits comenzamos dos años después del lanzamiento de rayman 3 odlumabog ubisoft había previsto el desarrollo de la secuela rayman 4 las etapas iniciales de desarrollo comenzaron en 2005 con conceptos totalmente diferentes y sin la presencia de los rabbits y fueron encomendadas a los estudios de phoenix interactive los programadores crearon una cantidad considerable de concept art works de los cuales una buena parte fue revelada al público en los años siguientes estas ilustraciones muestran que el juego debería tener características 3d fieles a muchos entornos de rayman como land of music picture city así como un nuevo supuesto regreso de bat rayman después de cuatro meses de producción inicial se canceló el desarrollo del juego parece que el juego iba a ser un reinicio barra una nueva versión del juego original de rayman y habría implicado que rayman volviera a visitar numerosos lugares del juego original recreado en 3d y con un alto nivel de precisión rayman 4 las etapas iniciales de desarrollo comenzaron en 2005 con conceptos totalmente diferentes y sin la presencia de los rabbits y fueron encomendadas a los estudios de phoenix interactive los programadores crearon una cantidad considerable de concept art works de los cuales una buena parte fue revelada al público en los años siguientes estas ilustraciones muestran que el juego debería tener características 3d fieles a muchos entornos de rayman sin embargo las versiones de game boy advance y nintendo ds generalmente no se lanzaron como una fiesta sino como un juego de plataformas de desplazamiento lateral y muy similar a la jugabilidad de la versión de game boy advance de rayman 3 y la historia es una fusión de la primera del proyecto anterior se inició un segundo desarrollo en el estudio de ubisoft montpellier el estudio que desarrolló los primeros tres capítulos de la serie en 2006 la segunda fase se orientó nuevamente hacia el desarrollo de un juego de plataformas en 3d diseñado por michel ansell y conocido por el título final de rayman rabin rabbits este nuevo título al que el propio michel ansell se refirió como rayman 4 iba a ser una historia de aventuras en la que rayman se alía con su antiguo enemigo andré de rayman 3 para salvar el mundo de la mano de un ejército de rabbits michel ansell también afirmó que en el curso de la historia el objetivo principal habría consistido también en salvar además de la niña mencionada al propio andré y la novia de este último las innovaciones en el juego incluían atacar a los enemigos con puñetazos y patadas la capacidad de montar criaturas como halcones gigantes tarántulas tiburones y jabalíes y un minijuego al final del nivel en el que tenías que hipnotizar a los rabbits bailando para acceder a nuevas áreas para jugar michel ansell es un hombre con mucha imaginación lo cual le ha llevado a firmar un contrato con ubisoft una compañía de videojuegos que está realmente interesada en su nuevo proyecto la empresa ha montado una conferencia para que nuestro hombre hable de rayman 4 los bocetos tienen una pinta estupendísima y quieren saber más del prometedor videojuego en el tren camino de la conferencia michel ansell repasa cuidadosamente los puntos de su presentación lo tiene todo visto sobre los poderes del personaje principal sobre los mundos pero hay algo en lo que aún no había pensado los enemigos apresuradamente michel ansell coge un papel de periódico y un bolígrafo y se pone a dibujar a los cinco minutos ya había dibujado un par de esbozos de unos conejillos locos a los que apodó rabbits el juego comenzó a desarrollarse en el estudio ubisoft montailler el director del estudio michel ansell esbozó un concepto inicial para un personaje de conejo y a partir de ahí creció la idea de una invasión masiva de conejos luego el equipo comenzó a trabajar en un juego de plataforma tradicional luego tentativamente titulado rayman 4 sin embargo al recibir los kits de desarrollo de nintendo el equipo comenzó a enfocarse en implementar una amplia gama de tipos de juego otro proyecto llamado rayman 4 estaba en desarrollo para consolas de próxima generación con la participación de michel ansell a diferencia de rayman 3 donde sólo era un asesor creativo el juego se habría lanzado para ps3 sbox 360 wii pc pero fue cancelado en el e3 de 2006 a favor de la serie derivada de rabin rabbits cuando quedó claro que estos no iban a encajar en un juego de plataformas tradicional rayman rabin rabbits se modificó para convertirse en un juego que consistía en pruebas separadas los cambios significaron que algunas de las pruebas y conceptos revelados antes del lanzamiento del juego no aparecieron en el juego final como montar halcones y tarántulas si bien ansell fue visto como una de las principales figuras detrás del proyecto antes del e3 dejó el proyecto después de la renovación y sólo se le atribuye el diseño de personajes en el juego final la versión para pc se realiza en el estudio de ubisoft en sofia rayman rabin rabbits también está disponible para es box 360 la estación 2 wii game boy avance pc y nintendo ds esperemos que michel ansell hago el querido regreso triunfal de rayman pero ya está aquí pero en forma de dlc en mario más rabbits spark of open bueno y eso fue tops chavales hasta la próxima y 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